saludo mi gente esto es javier peralta tv suscríbete a mi canal y activa la campanita de las notificaciones para que siempre estés actualizado de lo que pasa en el género urbano y demás bueno mi gente el alfa el jefe se apareció en la cabina de alofoque radio show donde donó 10 mil dólares para las personas que necesiten o que le afecte este virus es santiago matías dice lo siguiente el alfa el jefe dona 10 mil dólares para ser destinados para familias en estado de emergencia en este momento delicado para el país pido a nuestros seguidores ayudarnos a identificar estos casos también pido a los demás artistas del género a usar nuestras redes y unir y unirnos a las campañas de prevención de salud pública sé que hay que evitar el mayor contacto social en este en estos momentos pero un abrazo inmortalizado en esta foto fue sincero para para donaciones pueden traerlas de manera personal a cacu 94.5 sólo productos de manera de primera necesidad cero dinero en efectivo dios los bendiga también osuna al ver este gesto del alfa el jefe se une a la causa y dona 20 mil dólares donde santiago matías dice esto osuna se une y dona 20 mil dólares para ayudar a familias en estado de emergencia en república dominicana gracias al alfa el jefe que inició y ahora osuna se une y esperemos que otros artistas colabora santiago matías hace unas horas le hace un llamado a todos los artistas de república dominicana donde dice lo siguiente le voy a dejar el vídeo por aquí buenas noches señores miren de personas en nuestro país vive del día a día el comercio informal estamos trabajando para recopilar donaciones desde la semana pasada en calcú 24.5 se encuentra en la 27 casi esquina de salió yo pensando a menos que a mi casa cuando salí de los coques radio este momento de protagonismo de competencia partidismo este es un momento de los dominicanos necesitamos y toda la ayuda que vamos a recopilar no podrá llegar a todo el país el país es muy grande todo el mundo necesita todo el mundo conoce a alguien que necesita por eso pido a los líderes y a mis amigos de todas las provincias por favor unirse buscar un centro de acopio donde las personas puedan llevar las ayudas y canalizar esas ayudas para la persona que realmente necesitan prioridad mayores de 60 años las personas mayores porque este virus le den la madre a las personas mayores madres solteras con niños también tenemos un don miguel en san francisco de maturín que está de mayo mencionado que él puede tomar básicamente la rienda de eso allá tenemos mi gente de santiago los caballeros atención tito flova atención en la amenaza tenemos aquí en la zona oriental mayor clásico tenemos a un psicólogo el libro rr chico se quisiera en el área de los kilómetros allá abajo de independencia mi gente de la romana mismo freestyle mi gente de san pedro la termino vaquero en san pedro de macorri atención bombón la tropa agarra y activa villanosan en san pedro de macorris darlin la materialista en santiago también crazy design en santiago también carlito fue y tenemos a cheloucha que vive en arroyo hondo es de herrera canaliza eso en herrera mayor canaliza me el área aquí de de las cañitas doctor natra villaguana guariboa villaconsuelo estoy hablando a mi gente de la música urbana vamos a usar las redes sociales para informar y para mantener a la gente activa que se estén en su casa si es necesario que se lave la mano todos los días hay muchos líderes en sus comunidades kit y chacata allá en mao estamos hablando de la chaca tamborado mi gente como la lata que demora devonado también que tome la rienda de eso nuestros líderes sectoriales por sectores para que la ayuda llegue real hay gente que les falta leche para la gente que le falta comida vamos a canalizar las ayudas a la que estaremos recibiendo trataremos de llevarla a las personas de máxima pobreza y que estén en verdadera emergencia en este momento pero no vamos a dar abasto para todo el país necesitamos gente de la zona fronteriza que sean líderes lo pueden caer aquí necesitamos gente en la vega tenemos la mafia de la vez un ejemplo que es la batuta de eso sin aglomeramiento porque tampoco necesitamos transmitir el virus algo bien hecho ponerse los guantes la mascarilla todo tenemos gente muy buena en el sur también en sancrito albici guan sancrito albici guan químico el área de aquí de elisabelita tenemos mucha gente buena en los minas en rochon que esté enfermo tiene gente su tropa que puede darle durísimo allá en el área del vigente de vivienda puertas callejero nada más no es canciones dame también apoyo logístico real a la gente que tenga dos pesos que sabe que no le hace falta puede donar a su comunidad sin aglomeramiento con cariño real este es el momento real de nosotros la clase joven que este país le ha dado todo que la gente que no necesita no ha dado todo este momento nosotros devolver ese cariño a ellos porque un momento de riesgo mundial señores no es un juego es algo mundial no es un juego esto no es raza color de edad porque tú eres de tener de lo otro la pre-consciente domina también que se ponga la pila líderes sectoriales para poder hacer el trabajo y que la cosa y hay mucha gente pasando y si tuve si no tiene dos mil tres mil pesos cuatro mil que no te hacen falta que tú estás cómodo y para que la frente para que todo fácil es el vecino y quiero que aquí identifiquemos casos de problemas problemas aquí en santo domingo para nosotros resolver como resolver que dios bendiga república dominicana vamos a salir a ver a a a a a a a Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.